Sí señor, vámonos compadre, se viene Martín González, Martín González desde Lomas, se viene de Cerro Blanco, William Núñez, vámonos al centro, y se viene por ahí un muchacho que apenas empieza en este deporte del caripeo, nada más y nada menos que Joaquín Gutiérrez, bello, sí señor, presente, se venga el coven Alfonso, Alfonso, sí señor, Luis Hernández, el lomo, Daniel Maya, el jefe de jefes, sí señor, Gustavo Peña de Solteros, Antonio Mojosa, armándome la mente, es el pájaro, nuevamente lo vemos montar en estas plazas de Jalipán Rancheros, sí señor, que se han retirado por una lesión, y hoy, hoy se encuentra entre nosotros, sí señor, vámonos compadre, subele a la consola, subele a la cena. El payaso, el gitano, el ángel guardián de los guinetes, al centro del ruedo compadre, el aplauso, para mi compadre, también, que empieza haciendo sus venidos como payaso de Rodeo y Jalipán, sí señor, el bombacha, sí señor, fuerte el aplauso, vámonos compadre, aquí están los dos payasos, que hoy, en esta plaza, van a ser, sin trabajo, señores y señores, en estos momentos, llamo, y quiero la presencia, del muchacho que va a ser la oración del jinete, nada más y nada menos, que te dime, Ganchozo Hernández, vámonos al centro del ruedo, se encuentra entre nosotros, lo encuentran en el Facebook, como Espíritu del Jaripeo, para ver las mejores montas, de diferentes lugares, de diferentes plazas, y por supuesto, las de hoy de solteros. Hacemos una pausa en nuestro evento, para una vez más pedirte, seas nuestro invitado de honor, los jinetes no te pedimos favores especiales, no te pedimos que se rompan las barreras del imposible, solo te pedimos que no nos abandones en los momentos de peligro, y nos des tu protección, para así poder seguir cabalgando, en la arena de la vida, esta vida que tú has querido que lleven, para que cuando llegue el último, e inevitable jaripeo, nos llames allá, donde las praderas son verdes, y el agua es azul y cristalina, nos digas al llegar, pasa, tu boleto de entrada ya lo has pagado, sabemos que se hace, tu santa voluntad, amén. Muchos aplausos señoras y señores, y gritamos, gusta, 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 se ve en el primero, esto es, lo bonito, lo bonito del Jaripeo Ranchero, subele DJ 95.9, la ley presente, sí señor. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Punto! ¡Ey! ¡Hmm! ¡Ah, vamos compadre! ¡Ah, yes, Dan se lleva un golpe me parece, dos rembalos solamente, dos rembalos, la diamada y dos aplausos, sí señor! Estaba en el trasero Así es que ponte en gatas Ahí está la patada El aplauso para el nuevo payaso ¡Sí, señor! 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 Los abuelos! ¡Hgingan los apurosos! ¡Fuorta y el púngalo! ¡Fuerta, viejo! 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 Eran nada más ¡Ya quedan poquitas! Están en peligro Acá está un puño, eh Están en peligro la extinción, chasverito ¡Sí, pobrecitos! ¡A ver, señoras! Y señores, pongan atención Este concurso se va a hacer por primera vez Gracias, por ahí, palomilla los inalcanzables de aquí de solteros de juan rosas se llama el toro gol bueno en esos momentos sueltan el ejemplar el toro gol ahí están los muchachos se lo quieren llevar a la portería contraria ahí vienen los muchachos toreando agarro de la oreja bueno eso no cuenta porque entró de reversa esos goles no cuentan bueno ahí está ahí está el primero el primer gol se cruzó por el otro lado ahí lo lleva bien pegado bueno que no le jalen la cola por ahí ya les dijimos por ahí les llamamos llévense desde el pescuezo de los cuerdos pero no lo jalen de la cola la torta está bien bofiado ahí viene güey bueno bueno dos goles a cero ahí quedó el tiempo se acabó me perdí en algún extraño pulso haciendo lindas caderas tu manera y tus caricias esa forma tan gentil con la que me hacen te pedí de feliz te pedí que si quería ser mi novia que me arrebatas un beso un momento tan bonito y no supe que decir yo te pertenezco a ti te regalo mi esencia y todo mi mundo te regalo mi esencia y todo mi mundo te regalo mi esencia y todo mi mundo y aunque les parezca te regalo mi esencia y todo mi esencia y todo mi fedazo te quello esonde o esto todo mi mundo te regalo mi esencia y todo mi ¡Qué borracho!